¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Lod y estamos aquí en una colaboración muy especial. Estamos en la colaboración llamada El Resurgir de la Atlántida. Yo de verdad cuando me lo propuso la colaboradora Lila, yo me quedé fascinada. Y cómo lo iba a hacer porque esta colaboración, a pesar de que lo hago con varios compañeros, somos varios, estoy con un compañero, en este caso compañera en concreto, que es mi querida Esther también, que yo estoy haciendo ahora los personajes que van a vivir en su templo. Esta colaboración es solamente un solar que nosotros, los que estamos colaborando en ella, estamos construyendo y estamos haciendo eso, por resurgir la Atlántida y repoblarla, chicos. Y bueno, quería dar las gracias, sabéis que cuando se está emitiendo este vídeo, es el mío, está también sucesivamente a la vez, está el de Esther, de verdad que ha hecho una construcción magnífica. Os dejaré su construcción también, su enlace, porque lo hacemos las dos conjuntas, aparte de todos los canales participantes, aquí también en la cajita de información, o sea chicos, que no os vais a perder ninguno, y una lista de reproducción también para que tampoco os perdáis nada. Así que yo os voy a dejar viendo estas sims, construyendo estas sirenas, yo de verdad me encantaron un montón conforme las iba creando, no sabéis lo que me costaron, busco un montón de CC, pero bueno, la historia es, lo he dicho chicas, nuestra querida Esther nos ha hecho un templo para que nuestras queridas sirenas, cuatro en total, vivan allí y sean pues felices, hagan todo lo que tengan que hacer para que el mar esté bien chicos y chicas. Son las sirenas de los cuatro elementos creados, del agua, el fuego, la tierra y el aire chicos y chicas. Las hemos creado a estas cuatro sirenas, basándonos en los cuatro elementos de la naturaleza. Cada una tiene sus poderes y cada una de verdad es una preciosidad de sims y no es porque las haya hecho yo. Pero bueno chicos y chicas, yo os voy a dejar por aquí ya el vídeo que lo disfrutéis, estáis viendo como creo de verdad a estas sirenas. Y os lo repito chicos y chicas, está el vídeo de Esther, ahora aparecerá una pequeña machinima con todo lo que está la creación de nuestra querida Esther y las interacciones de nuestras sirenas con su templo. Así que chicos y chicas, yo ahora sí que sí me despido. Sabéis que están abajo todos los canales colaboradores y ahora sí que sí me despido con un chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!